¡Hola Colombia! Bienvenidos al microfútbol profesional colombiano en este encuentro entre Leones de Nariño y Real Cafetero. Pelota sobre el izquierdo, Jocón Cuervo que tiene todo el espacio, la pelota al marco, Jimmy, gol, 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 Chocolates Felici, gol de Leones, rugen los Leones, colazo Chocolates Felici, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano, Luis O'Gimmy Benavides, Leones 1, Real Cafetero 0 Don Germán. Pero qué calidad este Jorge Cuervo, avanzando por sector izquierdo, mire, quitándose la marca, poniendo con pierna derecha, y con la derecha también, Jimmy Benavides. Rubón pegado sobre la banda izquierda, tocando la bola, aquí tiene que estar el segundo rebate, gol, 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 de Leones, Leones, rugen los Leones, golazo Chocolates Felici, de Jimmy Benavides, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano, coméntelo Don Germán Andrés Paz, 2 por 0 el partido. Y es una banda que le causa problemas a la gente de Real Cafetero, hablamos del sector izquierdo, y en esa oportunidad el paraguayo, Rodolfo Iván Robb, domina aquí el jugador Cuervo, qué buena entrega, atención que vibraba la marca, viene para gol, gol, de Leones, Leones, rugen los Leones, otra vez Jimmy Benavides, golazo Chocolates Felici, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano, y gracias a Jimmy Benavides, Leones tienen 3, Real Cafetero 0 Germán. Qué grande Jimmy Benavides, definitivamente un hombre que está una noche espectacular, le pega con pierna izquierda, se deshace de la marca y remata fuerte. Tocando el esférico en la mitad de la cancha, de nuevo sobre la izquierda, saliendo Leones, aquí está Román, 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 gol, gol, de Leones, Leones, rugen los Leones, golazo Chocolates Felici, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano, lo hizo Rodolfo Román, desde Paraguay, trajo en sus piernas la emoción del gol, 4 por 0 el compromiso, y el cuarto gol lo hizo el número 4 de Leones. Y la jugada nace de un balón que recupera Jimmy Benavides. Vimos en la fecha frente al conjunto del Villavicencio, del que le preguntaba ahora, ojo que viene el remate, qué golazo, Abril, gol, de Leones, Leones, rugen los Leones, lo hizo Diego Abril con Chocolates Felici, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano, 5 para Leones, 0 para el Real Cafetero, Don Germán Andrés Paz, coméntelo. 5 goles, imagínese, y esa es la oportunidad Diego Abril, todos quieren hacer su gol y además que el rival le permite eso. De Román, Román que miraba con quién, uy, ese cierre, le estaba metiendo el brazo, sin embargo el juez dijo que siga, busca el Real Cafetero, descuento, gol, si lo marca, gol, de Real Cafetero, gol, Chocolates Felici, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano, lo hizo el jugador Daniel García, camisa 11, qué buen remate señoras y señores, 5 por 1 el partido Germán. Y en salida rápida. Observamos ahí el agradecimiento al Canal Verso y al Salón del Gol. Y el segundo tiempo en la voz de Juan David Riascos. Muy bien, se movió el balón para el gol, rapidito fue, gol, de Leones, Leones, rugen los Leones, Felipe Chavarría, golazo, Chocolates Felici, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano, como para que redonde la cuenta maestro, 6 para Leones, 1 para el Real Cafetero. Se impulsa, gol, del Real Cafetero. De penal lo marca Daniel García, gol, 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 Chocolates Felici, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano, 6 por 2 el placar. Coméntele Don Germán. Le pega bastante fuerte, arriba. Herrera que va cambiando para Jimmy Benavides, Jimmy que la tiene, acompaña ahí el jugador Abril, entregando de nuevo para Herrera, viene Herrera, llevó libre todo el espacio, puede venir el gol, gol, de Leones, Leones, rugen los Leones. Jorge Cuervo, golazo, Chocolates Felici, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano, 7 por 2, la acción de Darío Herrera, se llevó la marca, tuvo tiempo para tocar, se asoció con Cuervo, el remate ya adentro Don Germán. Eso se llama hacer sociedad, y juego de conjunto. Va entregando sobre la vista de la cancha para Jimmy Benavides, pasó sobre el campamento contrario. Seca el remate, la pelota que pegó en el palo. Espectacular ese remate, que dijo que es gol, gol, de Leones, Leones, rugen los Leones, gol, Chocolates Felici, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano. Y otra vez márqueselo a Jimmy, ahí observamos la acción, es un poquito complicado. La pelota va al fondo, ahí está el remate. Miremos esta cámara, no pega, no pega adentro, me da la sensación que no pega adentro. No, no creo que pega adentro. Ahí está. No, mire, ni siquiera, ni siquiera pega en la línea. Lo reiteramos, nunca entró de esa pelota. Ni siquiera pega en la línea. Viene de nuevo el equipo del Real Cafetero. ¡Gol! Gol del Real Cafetero, golazo, del jugador Néstor Bustamante. Gol, Chocolates Felici, Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano. Observe usted. Eludió al arquero, sacó el remate, nada que hacer. Se ingresa a las redes sociales, ojo que viene el gol. Ojo que viene el gol, golazo. Gol. Gol de Leones, Leones, rugen los Leones, lo hizo el Cata. Steven Benavides, gol, 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 Chocolates Felici. Chocolates Felici, el dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano. 9-3 el marcador, aquí en el coliseo Sergio Antonio Ruano de Paso Germán. Entre nariñenses, Cristian Mora es el hombre que hace el pase gol para finalmente llegue Cata. Benavides, Steven Benavides intentaba salir desde el fondo Mora, sin embargo recupera desde el fondo el equipo del Real Cafetero. Viene para gol, gol, del Real Cafetero lo hizo el jugador Leal. Golazo, Chocolates Felici, Chocolates Felici. El dulce sabor de los goles del microfútbol profesional colombiano. Llegaba el número 8, Julio Leal. 9-4 el marcador, siguen ganando los Leones, Germán. Y la salida rápida de John García. La salida rápida de John García. La salida rápida de John García.